Igual, claro, vamos a ir en autobús y luego pues a jugar y a divertirnos, claro. Conto a los jugadores como a mí, la carne de cañina porque con ese cántico ha sido tremendo, la verdad. Ha sido un estado emocional difícil de describir, creo que ha sido la hostia, vamos.